Gracias, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Apoyando una gran amiga, ¿no señora? Sí, por supuesto, claro, nos conocemos desde hace muchos años, tuvimos un proyecto muy bonito, grabamos un disco, la verdad también muy bonito, estuvimos juntas en Telefórmula, en México Canta y Encanta, al principio del programa, y bueno, pues aquí estamos como siempre, ¿no? Apoyando a Julia con una carrera, bueno, pues de toda una vida, ¿no? Estaba leyendo en su perfil de Facebook que próximamente ya viene otro aniversario luctuoso de su señora madre, ¿verdad? Ay, ya es mañana. Ah, ya viene, ya es mañana. Ya, el 24 de marzo murió hace 26 años. ¿Qué significa para usted este día? Me imagino que es algo difícil, ¿verdad? Sí, 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 es difícil, ¿no? Es difícil y sobre todo, bueno, porque estamos hablando de una mamá pues sumamente importante, ¿no? Una mamá que sigue, la verdad, estando en el recuerdo de muchísimos mexicanos, que ha trascendido de una manera verdaderamente importante en la historia musical de un país como México, y pues yo, por ejemplo, pues ahorita estoy ante ustedes, pues mencionando su partida que se va a cumplir ya mañana, ¿no? ¿Cuántos años ya? 26 años. ¿Cómo va la serie, señora? Lo de la serie, bueno, es que yo no he tenido todavía comunicación con Kay del Castillo, que la verdad pues sí me gustaría poder platicar con ella, porque ya existe un libro que yo escribí, y pues qué mejor, la verdad, si, digo, no es lo mismo sacar la vida de un gran personaje, pues con una biografía del internet, ¿no? Claro. Aquí hay un libro, pues, bastante extenso en donde pues sí hizo un gran trabajo, Ay, sí, ¿no? Este, y bueno, pues, pues ojalá. ¿Por qué, señora, señora, productora, o le gustaría que lo interpretara? Es que me preguntaron. Me gustaría que Kay del Castillo interpretara a Lola la Grande, estaría paradirísimo, ¿no? Pues sí, claro, digo a mí en lo personal, pues digo, como ya lo he dicho en los medios, pues qué bonito, la verdad que, pues que se interese en la gran figura de Lola Beltrán, ¿no? Y sobre todo, pues, actrices con también con una gran trayectoria, y además siendo una actriz joven, ¿no? Entonces, pues, pero yo creo que sí sería muy importante, pues, obvio que pudiéramos hablar. Es que justo decía que no había hablado con ella, ¿era para proponerle que personificara a su mamá o ella como productora realizar esta serie, señora? Lo que pasa es que, así, o sea, a mí me gustaría que tanto ella o quien desea hacerlo, obvio, a mí me interesa mucho una serie, pero que sí se desprenda al guión del libro escrito por mí. De hecho, Kay del Castillo en una conferencia dijo que a ella le gustaría mucho, precisamente porque se identifica y tiene puntos de encuentro con la personalidad de su madre. Sí, 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 bueno, como lo comento, digo, para mí en lo personal sí es muy importante, porque la figura de Lola Beltrán, pues, primero fue una mujer con una gran personalidad, ¿no? La verdad, imponía, ¿no? Era una mujer mucho más como tú. Imagínate. ¡Qué honor, señora! Mire, véanla, véanla. No, de vidas. Ay, qué honor. Y eso que no traes tacones. No, pero una mujer grandotota. Medía unas 75 descalza, imagínate. Ya tenemos a la protagonista. Señorita, precisamente hablando de series, ¿qué opinas acerca de la serie de Vicente Fernández? Actualmente está la bioserie, pues, no autorizada. ¿La has visto? Pues, sí, sí, la he llegado a ver y, este, ¿qué te puedo decir, no? Digo, finalmente son cosas que, ¿cómo las controlas, no? Haz de cuenta, que no estuvieras de acuerdo. O sea, ¿cómo lo controlas, no? Eh, pues, no sé, no sé, yo creo que, yo no me meto, ¿no? A lo mejor en camisa de once varas. Señora, ¿teníamos? ¿Qué podemos hacer? Y mi comentario, finalmente, pues, no, no, como, no creo que sirva de mucho, ¿no? Claro. ¿Qué es la historia con Vicente Fernández, la de su mamá, con Vicente Fernández, cuál es? ¿O cómo fue, señora? No, una relación de toda la vida. O sea, mi mamá, la verdad, ya era Lola Beltrán cuando Vicente surge, ¿no? Porque mi mamá surge en el 50, ¿no? Y, bueno, pero, trabajaron mucho juntos, hicieron programas de televisión, viajaron mucho a España, le cantaron al rey de España, el rey emérito, ¿no? El don Juan Carlos, este, padre del rey, y, bueno, pues, de las caravanas de don Guillermo Vallenco, digo, ustedes están muy jóvenes, ¿no? Pero unas caravanas que se hacían donde destacaban, iban destacando, pues, los artistas hasta que realmente, pues, ya se consolidaban, ¿no? Allí empezó con Gabriel, o sea, María Victoria, este, Piporro, en fin, una infinidad de artistas muy, muy importantes, en donde eran caravanas que se hacían en camiones, imagínense. Si bien la serie de su señora madre estaría basada en su libro, que, obviamente, que mejor de primera mano que la de usted, ¿también se podrían incluir comentarios o experiencias del señor Quintín? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo es la relación? Él tiene mucho que contar, ¿no? Sí, 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 claro. De hecho, en el libro, evidentemente, hablo de él, ¿no? Y yo, y hablo de mí misma, pues, muy poquito, ¿no? Este, pero, y menciona a mi papá, y menciono, pues, toda su trayectoria, el día que murió, el impacto que trajo, en fin, la verdad, sí, fue un gran trabajo, y, y es parte de la vida de mi mamá, por supuesto. Oye, señora, en otros canales me gustaría preguntarle por qué no habíamos tenido la oportunidad, la habíamos visto en diferentes sepelios, pero no era la ocasión. Vuelven a surgir famosas que denuncian a su agresor, señora. ¿Cómo usted vivió este episodio? Ya lo dije en su momento. Es una situación difícil, ¿no? Pero se puede ir superando, es el mensaje que queremos darle a la señora. No, pues, mira, o sea, imagínense, o sea, estamos hablando de acontecimientos en la gran mayoría de los casos, y ya sean figuras públicas o no, hay gente que muere sin decir quiénes fueron sus agresores en un momento determinado, ¿no? El índice de abuso sexual, históricamente hablando, es verdaderamente muy, muy alto, altísimo en hombres y mujeres, y, bueno, pues, el que ya te atreves a decirlo, o sea, imagínese, en el caso de Sasha, ¿no? O sea, tuvieron que transcurrir 30 años, para que lo hubiera dicho. ¿En su caso también no hacen nada? No, los míos un poquitito más. Pero, bueno, finalmente, cuando ya te atreves a, primero a contarlo, cuando ya te atreves a contarlo, ¿no? A digerirlo, o sea, primero a digerirlo, pero es que no lo puedes, no lo puedes contar si ya no lo tienes digerido, ¿me entiendes? O sea, si no lo tienes realmente superado, pues, te callas, ¿no? Como hay mucha gente que muere sin contar sus historias, ¿no? Pero, bueno, en este caso, pues, primero es digerirlo, después es platicarlo a tus más cercanos, y después ya atreverte a decirlo de manera pública, ¿no? En donde, evidentemente, todo el mundo se entera, ¿no? Pero ya cuando no te afecte el que todos se enteren, eso de manera interna es sumamente sanador. ¿Sano para la sanación? ¿Fue un liberador para usted, señora? Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Es un antes y un después de esta confesión, señora? ¿Perdona? ¿Fue un antes y un después de esta confesión que hizo? Ay, perdón, con el cubrebocas como que a veces no se entiende. A ver, ¿qué? ¿Que la confesión? ¿Que qué? Que si fue un alivio para usted, el antes y el después de la confesión. Sí, o sea, sí, yo les comento que es tesanas, tesanas, ¿no? O sea, es el primer paso para una sanación. O sea, no es de que ya te sanes por completo porque ya lo dijiste. O sea, es todo un proceso, ¿no? Que no sean cantantes o actores o artistas. Yo creo que todos han vivido experiencias sumamente difíciles, ¿no? Sí, pues claro. Señora, ya hablando del perdón, ¿ya por la otra persona no cabe? Sí, 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 porque finalmente si tú no perdonas quien realmente, la otra persona o las otras personas, sean quien sean, pues simplemente es más, ni llegan, o sea, ni sienten, no saben. O sea, finalmente el que siente el rencor o lo que sea, me refiero a cualquier sentimiento negativo, yo creo que realmente a quien le afecta es a quien lo siente, ¿no? O sea, si tú guardas rencor, pues al rato se traduce en una enfermedad, ¿no? O tu organismo, evidente, exacto. O sea, tu organismo lo resiente, ¿no? Entonces yo creo que, híjole, yo creo que tenemos que coronar en general todo. Y aplaudir la valentía de ustedes, de las víctimas que denuncian, y dejar un mensaje claro de que hay que alzar la voz, ¿no, señora? Sí, 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 pero digo, ahorita estamos, por ejemplo, estamos, imagínense, en el 2022, ¿no? Pero, o sea, todas estas personas que han hablado, pues han sido procesos de, imagínense, de décadas, o sea, que no es tan fácil. No es tan fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Y además aplaudirle la valentía, señora. Muchas gracias.